Quiero saltar a la estación El destino es el que se encargará de lo demás Si esto no es realidad, mi amor no rendirá Simplemente saber dónde seguiré buscando El deseo me engañará, no se va a alejar Solo quiero que me mires por siempre, por favor Esto se hará como yo diga, no importa si lo quieres o no Lo único que yo necesito es todo, 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 todo Yo sé bien que soy caprichosa, el mundo no se me puede negar Lo único que yo necesito es todo, 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 todo ¡Gracias!